A que no le cuesta que te llevas la fuerza, a que le espéjame ver, a que no le dices que ya no es tu fuerza, a que no le cuesta que la ves volvada lo que estás viviendo. Y le crees mío que sus pertenezas a mi corazón. A que no le cuesta que no te llevas, a que no te acuerdas, a que no te acuerdas, a que no te acuerdas, que me agosto por cantarte y te desalme, porque soy tu amante. ¡Sale! ¡Wow! 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 ¡Adiós, Amen. ¡Sore us 이enares que te � اimé! So ya loDó ay fiel! ¡Adiós, esto era para mí! ¡ Resistance, Ito, Bolasen, orbitanرا y loD Clin Punch他說 herelan R Generos 되는 Pueblo Del Instituto S unbeliello de Julio de Julio de Julio del Instituto S500